Hablábamos de milagro durante toda la mañana y su familia también siente lo mismo. Ellos participaron activamente de la búsqueda, ustedes estuvieron junto a todas las fuerzas buscándolos. Sí, sí, todo el día estuvimos, desde el primer día hasta el día del encuentro, estuvimos todo el día. Desde el primer día hasta el último día estuvimos buscando, bueno, estuvieron buscando ellos, nosotros esperando que es desesperante saber que no están, que no aparecen. Queremos destacar el labor de toda esta gente que estuvo en la búsqueda, todos, participaron todos. Estuvo Diego Maidana de Nación, después el jefe de calle de Luciano de Uxon, que fue del primer día que me dijo que lo iba a encontrar hasta el último día. Estuvo esta chica, ¿cómo se llama? Silvana, también, de la cuarta de marítimo. Estuvieron desde el primer día hasta el último buscando, se metieron, se embarraron hasta el pecho. Es increíble la gente, todo lo que trabajó, todo. Estaba bomberos, de bomberos, guardavidas, guardaparques. Más que nada agradecerle a todos porque hicieron un trabajo increíble. Buzo, los perros, el perro este Bruno también, que trabajaron, es increíble lo que hicieron. Y más que nada agradecer porque, nada. Walter, ¿qué pudiste hablar con los chicos? Primero, ¿cómo están? Contanos. Sí, están bien, se están recuperando. Calculá que son seis días sin comer, sin beber. Tomaron agua ellos de los juncos que fueron encontrando, de los pantanos. No, eso es. Ellos estaban arriba de un puente y bajaron para ir para otro lado, porque no había pique, como hice yo, para pescar. Y se encontraron con una zona de cañaverales. Hicieron pasar, pasar, bueno, se hizo de noche, se metieron y ya no pudieron salir más. ¿Ustedes estaban en el momento en que los encontraron? Estábamos afuera, sí, sí, pero no pudimos entrar hasta el lugar donde los encontraron, porque eran como cinco kilómetros para adentro los encontraron. Te pregunto esto porque en el video que se graba en el momento en que los encuentran, no se ven, se hablan, pero no se ven. ¿Todas las zonas así? Sí, todas las zonas así, como está eso, no se ve ni de acá a tres metros. Ellos, eso lo encontró, bueno, toda la gente, hubo en búsqueda, todos participaban, estaban todos en búsqueda. En el momento en que lo encuentra, se encaja una cameta del SAME, porque fue a buscar algún rescatista, o alguno que estaba, o fue a llevarle algo. Y de ahí donde se encaja, pide auxilio para que lo vayan a buscar, auxiliar. Y es donde escucha que los gritos de auxilio es denso, el del SAME. Y ahí pide, obviamente se arreglaban al alimento porque estaba todo el personal trabajando por la zona. O sea, sé que los rescatan. El rescatista que los rescata también, ese muchacho es de barba, estuvo todo el día con ellos, es impresionante. Y a él lo va a buscar Luciano, el jefe de calle, que fue el que lo está buscando como si fuese el hijo de él, es increíble. Ahora, tuvieron un instinto de supervivencia increíble, porque por lo que se escucha del video del momento del rescate, había lugares donde si pisaban se podían hundir hasta el pecho, y abajo la tierra de todas maneras era muy movediza, pantanosa. Y no tenés visión, tenés dos metros de visión y tenés caña, árboles, agua, caña, agarra, agua. Calculá que ellos, vos ves de arriba, pero de ellos se iban perdiendo mientras iban entrando. Hasta que llegó un momento que a la noche paraban, descansaban, y después de día arrancaba de vuelta. Eso también me dice mi sobrino, que después no lo encontraban, porque ellos estaban constantemente en movimiento, no estaban fijos en el lugar. Ah, eso te iba a preguntar, ¿no se quedaron en el mismo lugar para que no se encuentren allí? No, nunca, hasta el último día, no, hasta el último día ellos estaban en movimiento con todo. ¿Y se volvían solamente de día? De día, de noche descansaban, sí. Pero caminaban en una especie de círculo, nos decían. Entonces por eso no encontraban la salida. Pero para ellos no es que es círculo, para ellos vos ves caña y no sabés si es círculo. Caminan, encontraban una tosquera, que es una zona pantanosa, la rodeaban, pasaban, y volvían parece como si en el mismo lugar, porque ellos no sabían que en el mismo lugar, pero igual son siete kilómetros de toda esa zona, que le llaman el impenetrable eso. ¿Y qué te contaron ellos de estos días? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué pensaron? ¿Tenían la esperanza de que los rescataran? ¿O no? Sí, ellos siempre tuvieron la esperanza, por eso seguían siempre tratando de seguir adelante. ¿Entendés? Es algo que te lo tienen que contar ellos. El hermano de ellos nos dijo que llegaron a comer insectos para sobrevivir. No sé si eso, pero si agua tomaron, agua, mi sobrino probó tres veces una planta o algo, que no era, bueno, de última se tenía que digerir algo para que el cuerpo asimile algo, ¿entendés? ¿Dónde se reencontraron ustedes y qué fue lo primero que se dijeron? No, ahí en la zona de rescate estábamos constantemente, si no perdimos nunca. ¿Y ellos estaban bien? ¿Pudieron hablar? Es un camino que te lleva al canal. No, no, no nos permitieron, igualmente por el shock que le puede pasar eso, ¿entendés? Entonces lo dejamos, lo seguimos hasta acá hasta el hospital, atrás de la ambulancia, obvio, sí. ¿Y acá sí los vieron? O sea, ¿estuvieron con ellos? Sí, sí, lo vimos hace un rato, que los rescataron a las dos horas, ya hablamos con ellos, todos estaban obviamente en shock de eso, pero podían hablar, estaban un poco lastimados por el mismo momento de que todo lo que pasaba. ¿Están lastimados? No, tienen hinchado un poco la pierna, que ya se les hinchó. Mi sobrino el último día dormimos sin querer arriba de un hormiguero, no se dio cuenta. Tocó que estaba calentito, de noche no se ve y era un hormiguero, que es lo que le picaba las piernas y todo, pero bueno. ¿Eres nunca perdieron la esperanza de que los iban a encontrar? ¿Sabían que los estaban buscando, los sentían? Y sí, mis sobrinos sí, porque él encima siempre ve todo, supervivencia, no tenía nada. El otro chico, el que se fue, que cuando estaba, que se perdieron, el que tenía la caña, que tenía todo, ¿entendés? Esa es otra cosa que quiero destacar, que hoy vi el canal de Babi Chescopar, que dijo que ellos fueron a boludear, que estaban con teléfono, que no se volvieron a perder, que estaban de joda, que la provincia gastó millones en buscar a ellos. Yo no sé dónde sacó información de ese muchacho para decir tantas valoridades, la verdad que no entiendo. Sacar esa información y acusar así a los chicos, no, no lo puede decir, ¿entendés? No conocía.